Vamos a preguntarle al candidato al presidente, ¿cómo andas José? Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Placer. Muchísimas gracias. Bueno, es un problema de Macri, es un problema del modelo. Usted apoyó el modelo antes de empezarlo, apoyaba Macri, decía que podía llegar a dar sus frutos. ¿Por qué cree que falló? No recuerdo esa parte, recuerdo. Sí, recuerdo de haber dicho en 2015 que si el Macri que iba a gobernar 2015-2019 era el de la campaña, íbamos a tener problemas serios. Y terminaron ocurriendo esos problemas serios. Pero no hay que engañarse, en Argentina, si uno toma el último medio siglo, medio siglo, o sea, para la vida de las personas probablemente es más de la mitad de la vida. Sí. Pero para la vida de un país es la nada misma. Los países supuestamente viven indefinidamente. En 50 años, que insisto, es la nada misma para lo que es la vida de un país, ningún plan económico, ningún plan económico terminó bien. O sea, todos los planes económicos terminaron en crisis. Terminó en crisis... Algunos para la gente no tan duro, digamos, ¿no? Terminó en crisis el plan de inflación cero de Gelbar, que terminó en el Rodrigazo. Terminó en crisis el plan de Martínez de Hoz, con las devaluaciones de Cigó. Terminó en crisis el primer plan de Alfonsín, que fue de Greenspoon. Por eso tuvimos a Zurruil con el plan austral, que termina en la hiperinflación. Terminó mal Menem. Terminó el plan de Menem, que terminó mal también. El plan de Cristina Néstor tuvo su crisis 2008-2009. Pero no terminó mal. En crisis 2008-2009 tuvo su crisis, y el ajuste que tuvo a ser Macri en 2015... Pero no fue esto, José. No, 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 es cierto, pero 2015 el ajuste que hizo Macri tiene que ver con los desajustes que vinieron del kirchnerismo, y el año pasado... ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con un modelo de país concebido, digamos? No, y el año pasado este plan entró en crisis otra vez. Así que, ¿qué se puede salvar del último medio siglo donde todo termina mal? Yo diría nada. Lo que sí es claro, que hay un continuo que hay de políticas en estos siete planes que terminan mal. Uno de los temas centrales que cruzan a todos estos planes es que usted tiene un gasto público que genera una presión impositiva salvaje, esa presión impositiva no alcanza para pagarlo, entonces hay déficit fiscal, a veces se financia con emisión, a veces con deuda... ¿A qué le decís gasto público, José? Espera, espera, déjame decirte esto. Porque esto es importante, porque con la chachara se puede hacer mucho, pero con los números no. Todas las crisis económicas, yo te acabo de nombrar, todas son crisis por culpa del financiamiento del fisco que entra en crisis. O sea, son todas crisis atadas a que la gente no te demanda más dinero, o que se hartó de la inflación, o que el mercado no te presta más, entonces entras en default. Entonces esto no hay que desconocerlo. Y el sector privado está ahogado pagando impuestos, así que está claro que tu problema fiscal pasa por el lado del exceso del gasto. El sector privado tampoco goza del consumo de la gente. El sector privado debería entender que si paga impuestos y eso vuelve en consumo, que me parece que muchos ya lo entendieron, me parece que... Pero la gente no vino a pagar impuestos a la vida, vino a consumir, invertir, a disfrutarla. ¿Y cómo vendés si vos no derramás plata? ¿Cómo vendés si se cae el consumo a la gente? Los países que prosperan no viven pensando en derramar. En los países que prosperan se educa, se forma, se compite. ¿Cómo educás con recortes y ajustes? Se cobran impuestos razonables. ¿Cómo educás con recortes y ajustes? Porque Macri ha hecho recortes y ajustes en educación, en salud, y hemos visto los resultados. No, la crisis de Macri no es por eso. ¿Por qué es? La crisis de Macri porque se le cortó el año pasado el chorro, el financiamiento de la deuda. ¿Sabés por qué le cortaron el chorro a Macri? Porque el mercado se cansó del déficit fiscal argentino. ¿Sabés por qué el mercado se cansó del déficit fiscal argentino? Se cansó tarde, ¿no? Claro que se cansó tarde, pero ¿sabés por qué se cansó? Sí. Porque fue demasiado tiempo. ¿Y sabés por qué hubo déficit? Porque siempre el gasto público accedió a los impuestos. La gente ya está harte pagar impuestos, te cuento que no da más. Los niveles de informalidad nuestros ya están llegando al 40%. Tenemos 150.000 millones más de dólares de deuda. Y a mí esa es la diferencia de... Bueno, Cristina se comió la reserva del Banco Central, y el anterior emitió deuda, y el anterior emitió dinero. El problema sigue siendo el déficit siempre. O sea, el déficit fiscal siempre en algún momento te termina poniendo en déficit. En crisis. Podemos discutir si es una crisis de inflación, si es una crisis porque te quedás sin reservas, si es una crisis de deuda. ¿Por dónde haría usted los recortes? ¿Por dónde haría José Luis Perci mañana es presidente de los recortes? ¿Por dónde empieza? Mira, hay un millón y medio de empleados públicos que en realidad son militantes que ingresaron con el kirchnerismo. Macri no metió ninguno. Sí, alguno, pero no, mucho no aumentó el empleo público con Macri. ¿Aumentó? No lo bajó, debería haberlo bajado mucho. Bueno, pero no mucho. Un millón y medio, cuando lo aumentó Macri, es infinito. Comparado con lo que aumentó previamente el empleo público, no aumentó nada. O sea, usted echaría empleados públicos, un millón y medio. De manera gradual, por supuesto, hay que hacerlo y tenés que generar empleo privado para poder despedir. ¿Y cómo generar empleo privado? Planteando otra Argentina al mundo, una Argentina que compita, que comercia con el mundo. Ahora, dejame decirte sobre el millón y medio de empleados públicos o algo. El Estado no está para generar empleo. El Estado está para producir bienes que le sirvan a la sociedad que paga impuestos, ¿no? Seguridad, justicia, etcétera. Lo que llaman bienes públicos. El Estado está para eso. No está para generar empleo. Está para producir bienes públicos. Ahora, incorporar un ñoqui o un militante es una estafa doble. Es una estafa al buen empleo público, que cobra menos lo que podría cobrar si no estuviera el ñoqui. Y es una estafa al comerciante, al empresario pyme, a vos, a los chicos que están detrás de cámara, a los cuales se le cobran impuestos para financiar militantes. Entonces, sin duda que un militante es una estafa al buen empleo público y al contribuyente. Ahora, vos tenés que hacer las cosas para que esa gente, mal incorporada al Estado por quien sea, a mí no me importa entrar en nombres, mal incorporada al Estado, porque no puede ser que vos incorpores gente paramilitar, después si la vas a despedir tenés que plantearle un futuro. Tendrás que capacitarla, formarla y crear un millón y medio de empleos privados para que esa gente tenga cabida. ¿No parece tan fácil, Pablo? ¿Algo para preguntar? No parece tan fácil, digamos. No, no, pero espérate. No parece tan fácil. Un millón y medio de empleados. Pero, espera, no parece tan fácil, pero si vos seguís en el mismo lugar en el que estamos hoy, déjame detenerme en esto, si vos seguís dando vuelta a donde estamos hoy, Argentina va a repetirse de crisis sin crisis y vamos a estar otros 50 años preguntándonos. No, 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 no. Las crisis ocurren por tres cosas. No tienen nada que ver con que los alimentos no los tenemos los argentinos. No, no, no. Las crisis vienen, porque vos estás en una economía muy cerrada del comercio. Vos no competís con el mundo. Tenés un Estado gigantesco, absolutamente sobredimensionado. Y también tenés leyes laborales que no promueven el empleo. Mirá, ¿sabes qué causaron las leyes laborales estas que tenemos hoy? Sí. Cuatro millones y medio de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabés lo que es un trabajador trabajando en negro? Es un trabajador que no tiene. Vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene medicina. Entonces, negarte a hacer algunas cosas acá, después de medio siglo de hacer lo mismo, te digo que está francamente muy cerca de la locura, ¿no? Pablo. Sí, quería preguntarle a la experta. Estaba revisando, mientras lo escuchaba me puse a revisar cuáles son los Estados más igualitarios, los países más igualitarios. Y encontraba países como Noruega, como Finlandia, los Países Bajos, Suecia. En esos países uno revisa datos que están a la mano de cualquier consulta en Google, va a encontrar estados grandes e inclusive derechos laborales, como licencias por paternidad, por maternidad, más grandes que la de Argentina. ¿Cómo se explica esto, en función de lo que usted está diciendo? Que en Argentina esas cosas no funcionan, punto. Pero que Argentina es una singularidad tal que no es comparable con ningún país del mundo. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Bueno, te podés comparar con esos países, además. Vos te podés comparar con países cercanos a vos y ver a quién le fue bien y a quién le fue mal. Pero si Finlandia y Estados Unidos pueden tener déficit gigantesco, será porque a pesar de eso le va bárbaro. Ahora, ¿por qué a esos países teniendo estados gigantescos y déficit grande, suponete que sea así, y a nosotros nos va mal con eso, evidentemente tendrás que pensar que vos tenés sobredimensionado el Estado porque la gente está harta de pagar impuestos, está harta de ver los malos servicios públicos que recibe, por eso se van a impuestos. Y a lo mejor tenés un mercado crediticio tan chiquitito que vos no podés tener los déficits que sí pueden tener nuestros países. A ver, Argentina es una suerte de Guinness en materia de defaults. O sea, es un récord mundial de defaults. Entonces, ¿quién te va a prestar si vos cada tanto defaulteas la deuda? Por lo tanto, la chance que tenés en Argentina de hacer déficits fiscales es mucho menor que en cualquier otro país los que nombra a él. José, muchas gracias por haber venido. Por nada, buenas noches. Muchísimas gracias, en serio.